Ay, qué bella, qué bella, qué bella Déjame ya, mamá, dame la llave al coche Que Ceci, se ha puesto, tú qué opinas, Sara Se ha puesto muy porno Para Carlos, claro, le vas a dar muchos besitos Esa güera, mamá, la llave al coche Le vas a tocar el pene Ay, le vas a querer Me voy, déjame, adiós Para siempre, ¿dónde habéis quedado? Palacio Palacio